Hola, qué bueno que nos acompañan en este programa especial de Navidad y hoy por supuesto teníamos que recibirlos a ustedes, los tres como usted se merece porque queremos llevarle esas notas que tuvieron más aceptación entre nuestro público y por supuesto la sección de salud, boom, ¿verdad? Siempre la rompe, como decir. Bueno, pues es muy bueno saber que a la gente le interesan estos temas, los hacemos informativos y educativos. Nosotros hoy vamos a hablar sobre el vértigo y la fibromialgia, dos temas que de verdad la gente estuvo muy interesada y eso nos satisface, la verdad. Por supuesto, más adelante vamos a tenerlo y también algunos productos que le pueden ayudar a los pacientes con vértigo a prevenir y también a solventar, pues a minimizar esos síntomas que tenemos en esas enfermedades. También Franklin, ¿qué nos tenés vos? Porque también te luciste con tu sección. Bueno, primero que todo, súper contento por estar en este programa navideño. Nosotros pues acá tratando de llevarle a usted esas alternativas para que mejore su calidad de vida y por eso también como es la comilona que nos damos todos los fines de año, mitos y verdades, chiquillos. En este caso, mitos y verdades de cómo bajar de peso para que usted diga, bueno, si me como estos tamales, ¿qué pasa? Si hago aquí, si hago allá. Así que esté atento porque esa información tuvo mucho apogeo cuando nosotros la mandamos, ¿verdad? Y otra sección también que ustedes le han dado muy buena aceptación es la de terapias alternativas y la nota de quinoterapia definitivamente gustó bastante. Ahí tuvimos la historia de una niña preciosa de tres añitos que la vamos a conocer o recordar más bien más adelante en la sección de terapias alternativas. Si usted no se preocupe, usted yo sé que están las carreras de que la nochebuena, que la navidad, que las visitas, que al día siguiente ir a desayunar donde la suegra, no se preocupe. Nosotros para esos regalitos, incluso que se olvidan a veces que uno dice, uy, no le compré a fulano. Bueno, Franklin nos tiene una solución. Perfecto. Bueno, una solución y bastante grande, chiquillos, porque siempre regalamos un producto, un tripac y demás para que usted conozca esa alternativa natural, pero esta vez van a ser tres canastas llenas, repletas de puro producto natural. Ahí usted va a tener colágeno, va a tener el tripac de O'Balance. Bueno, en fin, y les digo, si ustedes han seguido el programa, van a saber todos los productos que pueden tener incluidos y como dice Pau, también ahí pueden regalar, ¿verdad? Ah, sí, ahí se escapa uno que otro regalito, ¿verdad? Y bueno, ¿qué les parece entonces si vamos a una pausa y venimos ya con el contenido de Salud y Alternativas? ¡Ya venimos! El 50% de las muertes en carretera son personas entre 20 y 30 años. Cambiemos la estadística. El SOA lo protege en carretera y está incluido en el costo de su marchamo. Págalo en grupoins.com Bueno, y esta fue la primera nota de salud que salió en nuestro programa y su programa Salud y Alternativas, con la cual aprendimos bastante, Frankie. Así es, bueno, a veces hay padecimientos que usted no conoce o no tiene entendido cómo ataca y creo que este es uno de ellos porque hay personas, como dicen, es la enfermedad silenciosa, creo, ¿verdad? Bueno, enfermedad silenciosa, enfermedad incomprendida y quién mejor que Efraín López para que nos cuente un poquito y nos dé pie a esta nota. Claro, ¿no? Fue una experiencia bastante interesante para nosotros, bueno, principalmente para mí como periodista porque son personas que sufren muchísimo y los familiares también es bueno que aprendan cómo funciona. Un dato interesante de esta nota es que de 2 al 6% de personas en el mundo la padecen, principalmente mujeres. Bueno, las mujeres siempre tienen como ahí la ficha de la suerte, pero bueno, aquí está para que usted conozca más, si no pudo verla en ese momento. Vamos a ver la nota entonces de fibromial. Los dolores comenzaron en la espalda, fueron avanzando poco a poco, llegó un momento donde ya no los toleraba, luego, posteriormente empezaron en brazos, luego bajaron a lo que es a la parte lumbar de la espalda y luego piernas. Esos síntomas que experimentó Doña Marixa Gómez lo padecen cerca de 80 mil personas en Costa Rica y según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo lo tienen el 6.3% de las personas, en su mayoría mujeres. La fibromialgia es un cuadro, una enfermedad que se caracteriza por tres síntomas o molestias básicas, que son los dolores generalizados, el cansancio y el mal dormido. La persona que sufre de fibromialgia va a ser una persona que refiere que desde hace meses, incluso a veces años, de que tiene dolores en todo el cuerpo. En el caso de los adultos mayores, la prevalencia es del 12%. La manifestación de la enfermedad se da en 18 puntos traseros y frontales. De esos 18, 11 confirman el padecimiento. Zona derecha e izquierda del cuello, costillas, rodillas, codos, glúteos y homoplatos. Su diagnóstico llegó por casualidades de la vida. Una vez, estando yo en mi trabajo, iban a hacer un programa de radio con respecto a la fibromialgia y llegó un remodotólogo. Entonces yo empecé a escuchar el programa de él y cuando él terminó el programa yo salí. Y uno de los compañeros le hizo un comentario sobre mi enfermedad y entonces él le dijo que quería atenderme, quería verme. Después de recibir el diagnóstico por parte del especialista, inicia una etapa de la enfermedad que podrán superar con mucha fuerza de voluntad y con el apoyo de su familia. Tenemos que darle chance al paciente del proceso y el tiempo de duelo. El duelo lleva cinco etapas. Es el shock, la negación, la ira, la depresión y por último, por eso pongo esta parte, la adaptación a la vida sin aquello que yo tenía. Entonces esto tarda de siete meses a un año. La enfermedad es una enfermedad compleja que no se resuelve simplemente tomando pastillas. Ojalá se pudiera resolver así. Marixa nos cuenta que la medicina natural y cambios importantes en su vida fueron parte de ese milagro y que ahora la tienen completamente recuperada. Yo tomo suero, principalmente el suero. La falta de electrolitros en nuestro cuerpo cuando una persona padece de fibromialgia es demasiado importante porque eso es lo que nos va a dar la energía. Nos va a quitar lo que es la fatiga, el cansancio, el trastorno en sí de lo que es fatiga crónica. Entonces el suero en primer lugar, posteriormente tomo espirulina y tomo este cloruro de magnesio con colágeno. Esos cambios hacen que la enfermedad incomprendida sea más fácil de llevar y tener una mejor calidad de vida dependerá del diagnóstico efectivo, el tratamiento adecuado y la alimentación saludable. Bueno, interesantísimo. Entonces apenas usted sienta el primer síntoma, acudir al especialista. Es importante informarse, importante identificar todos esos síntomas porque bueno, se pueden confundir y se tarda el diagnóstico y eso sí es un gran problema. Bueno, y recuerde ya usted vio en la entrevista el ginkgo biloba, excelente producto que usted puede conseguir en farmacias, macrobióticas y supermercados del país. Ahora sí, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa. Pero sin antes, no se mueva así, hay usted que en ese asiento porque quiere saber mitos y verdades, qué come, no come, cómo lo hace para bajar de peso después de la pausa. Cuando se cae un clavito, no pasa nada, rebota en las paredes, no pasa nada, llega a la calle, no pasa nada, pero le puede pasar. Adquiera los seguros autoexpedibles del INSS al pagar su marchado y participe por 8 viajes dobles a Aruba más 500 dólares. Infórmese en grupoins.com o al 800-TELEINS. A las 6 de la mañana inicia el día de trabajo de Marta. Ella con sus 47 años desempeña la labor de mantenimiento en una clínica estética. Tengo que correr a limpiar lo que es la clínica, después cirugía, para cuando ellos vienen a la noche, esté todo preparado. Aunque es feliz con su empleo, hay un enemigo que la acompaña desde muy pequeña y en ocasiones dificulta sus labores, el sobrepeso. Desde los 10 años empecé a subir y cuando vi pesaba más de, qué le puedo decir, más de lo normal, de lo que tengo que pesar, digamos. Llegué a pesar 70, 80 kilos y entonces tenía problemas en la escuela porque me hacían bullying de lo gordita que era. Al igual que Marta, hay hombres y mujeres que comparten este mal y han realizado todo tipo de dietas para reducir un par de tallas. Ejercicios, he ido a Zumba, disque a hacer dieta y la dieta va avanzada. Sí me ayuda, pero me estanco mucho a un sobrepeso. Y es que en nuestro país este problema es más común de lo que podemos imaginar. De acuerdo con datos de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, el sobrepeso y la obesidad son más comunes a partir de los 30 años y afecta principalmente a mujeres. ¿Cuáles serían los pasos que debe de seguir Marta o cualquier otra persona para bajar de peso? Hay muchas herramientas que podemos aplicar. Por ejemplo, sería bueno que ella empiece a cuidar mucho la alimentación. Decimos siempre que es un 70% alimentación, 30% ejercicio. Juntos son un éxito. Inclusive hay muchos productos naturales que ella podría utilizar, ¿verdad? Hay muchos, como el té verde, que está respaldado por muchos estudios científicos. Entonces, sí sabemos que ninguna pastilla es mágica. Todas unidas a un plan de alimentación con un profesional, un nutricionista, un médico que le diga si puedes hacerlo o no puedes hacerlo, sería genial. Entonces, se puede implementar. Hay muchas cosas que si hasta ahora ella, con la edad que tiene, no lo ha implementado, sería muy bueno que haga la prueba y sí va a funcionar. Con el respaldo de un profesional siempre va a funcionar. ¿Los productos naturales podrían ayudar en la pérdida de peso? Es un complemento muy bueno. Muchos de ellos incluso tienen el efecto placebo de hacernos sentir que lo estamos tomando y que nos va a beneficiar. Todo eso se vale. Por ejemplo, la de la carnitina es muy buena. Siempre y cuando la complementemos con ejercicio, ella tiene una función. También se le han hecho varios estudios. Igualmente, como mencionábamos, del té verde, siempre van a funcionar de muy buena manera, pero no por sí solo, sino complementado. El compromiso, la disciplina y la constancia serán los aliados para mejorar su estilo de vida. Lo que sea, con tal de bajar de peso y cómo se llama, y llegar al peso que quiero llegar. Y como este caso, es la realidad que viven muchas personas para perder peso. Por eso, nosotros acá en Salud y Alternativas tenemos a la especialista Mariel Laitano, quien nos va a ayudar con este tema. Mariel, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo podemos empezar nosotros con un plan para poder perder peso? Bueno, lo ideal siempre es que consulte a un profesional que no haga un plan empíricamente. Se debe equilibrar los tiempos de comida, se debe equilibrar las porciones, que incluya macronutrientes, micronutrientes. También lo que es el consumo de agua, que es importantísimo y también indispensable lo que es hacer ejercicio. Muy importante también el tema con los niños, que ya empezamos a ver que tienen aumento de peso. ¿Cuál es la edad que podemos nosotros ya empezar a decirle a un niño que tiene que comer diferente? Sí, claro. En la actualidad hay muchos ya con sobrepeso, con obesidad. Lo ideal es ya a partir de los 10 años, desde antes, ya empezar con un buen plan de alimentación. El factor emocional es muy importante. ¿Cuáles serían las cosas que nosotros podemos notar en una persona que quiere perder peso y que necesita ayuda? Cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, la parte emocional afecta muchísimo. Y además que va también asociado a muchas patologías, ¿verdad? No solo es, tengo unos kilitos de más, también se asocia a colesterol, triglicéridos, presión alta. Y todas esas enfermedades se llaman enfermedades no transmisibles. Entonces, en este momento, en la actualidad, es urgente que nosotros trabajemos todo eso. ¿Hay una línea específica que nos pueda ayudar en este tema? Sí, esta línea es económica, muy importante, es 100% natural. Los productos son bioagradables y no son tóxicos. Los productos, cuentan con todos los permisos necesarios. ¿Qué podemos hablar de este primer producto, Natural Balance? Ok, el Natural Balance está compuesto por chitosan y garcinia camboya. La principal cualidad de este producto es que atrapa la grasa y la elimina por las heces. ¿For Balance, cuál sería la función y cómo nos ayudaría en este caso? El For Balance, los ingredientes son L-carnitina, ter rojo y lo que son cetonas de frambuesa. Eso va a ayudar a disminuir el apetito, aumenta la ansiedad, es termogénico, el té rojo es termogénico, entonces nos va a acelerar el metabolismo. Bueno, los té, casi todo el mundo los consume y en esta línea tenemos uno que nos ayuda bastante. ¿Cuál sería la función? Los tés son importantísimos en la alimentación, en especial este, que es un té de café verde. Este té lo que va a hacer es igual, es tener como mayor saciedad, es diurético, nos va a ayudar con la microcirculación, entonces también nos ayuda con la parte de la celulitis y la piel de naranja. Muchísimas gracias, Mariel, por acompañarnos en Salud y Alternativas y darnos todos estos consejos tan importantes. Muchas gracias a ustedes y recuerden la treada perfecta, comer saludable, tomar agua, hacer ejercicio y ayudarnos con productos naturales. Bueno, y aquí todos tomamos apuntes de la nota de Franklin. Sí, no, es importante tener y cumplirlas, que eso es importante, no solo lo que conocimos y aprendimos, sino ponerlo en práctica en nuestras casas. Tal vez ahorita, como estamos en Navidad, podemos hacer un cortis, como dije. Bueno, lo más importante es tener esa asesoría de la parte experta, para que usted no haga loco en su casa, usted solo o usted sola, mejor asesórese primero, igual hay muchos mitos, como el carbohidrato y esas cosas, que usted ya, si no sabía, ya ahí lo supo. Y si va a ser loco con las comidas, nos invita. Ok, está bien, amale lo que quiera, rompo, pero por ahí me están debiendo todavía, rompo. Y el balance es importante también, se lo conoce Franklin, que le encantan los ejercicios. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos lo prometido deuda, vamos a ver la nota de quinoterapia, en qué consiste, qué tienen de particular los caballitos que pueden ayudar a las personas con problemas físicos, emocionales y mentales. Te lo contamos a continuación, después de la pausa. El 50% de las muertes en carretera son personas entre 20 y 30 años. Cambiemos la estadística, el SOA lo protege en carretera y está incluido en el costo de su marchamo. Págalo en grupoins.com Bueno, y nosotros continuamos acá en Salud y Alternativas, desde Patarraco, una tarde divina, típica navideña. Claro, en los días muchísimo viento, muchísimo sol y en la noche. Nosotros no tenemos nieve, pero sí, las luces están por todo lado y eso también es muy típico de Costa Rica. Divino, sí, aquí hay unos caces Franklin que nos tienen de verdad en pecado. Así es, un lugar muy bonito, con muchos árboles frutales y por cierto, como dice Pablo, unos caces, guanábanas, hay unas naranjas que me quiero perder en este minibosque para ponerme a comer ya de una vez. Bueno, pero antes de que usted se coma las naranjas, ¿qué les parece si les cuento de la nota de quinoterapia en la sección de terapias y alternativas? Porque resulta que el estímulo, o más bien el galopar de un caballo, produce un estímulo similar al que se genera cuando caminamos. ¿Sabían eso? No, yo no sabía eso, pero lo que me parece interesante también es que no solo los caballos, los delfines, son animales muy, muy, muy inteligentes y qué bueno que también nos sirven a los seres humanos para ser mejores y mejorar la salud y demás. Fran, ¿habías escuchado esto? No, pero bueno, sí vi la nota de Pablo, que por cierto, usted si no la vio, la va a volver a poder tener todos esos consejos y eso que hacen los caballos, que yo la verdad pues no tenía conocimiento, sabía de otros animales, como dice Fran, pero no de los caballos. Bueno, los caballos juegan un papel muy importante en la recuperación de pacientes con problemas emocionales, físicos y psicológicos. Se lo vamos a contar en la siguiente nota. Vamos a llegar, cuídalo mamita linda, el corcel quiere comida, cha, 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 si, vamos a llegar. Entre Amelia y Alegría existe una complicidad única. Ella, con tres años y medio, encontró en esta hermosa yegua una compañera que le ayuda cada semana a enfrentar temores, descubrir habilidades y vencer obstáculos. Bueno, realmente la descubrió mi hija, sí, la descubrió mi hija porque ella inicialmente se dio cuenta de algunas dificultades de Amelia, especialmente para dar algunos pasos, ¿verdad?, y en cierto sector, ¿verdad?, no sé si es el sector derecho, ya le costaba caminar, etc., entonces de ahí ella comenzó a, pues, a interesarse en el problema y fueron saliendo las ideas y alguien me habló de la equinoterapia. Para Amelia, cada jueves es conquistar un objetivo, pues ahora conversa de forma amena y fluida. Su humor mejoró y la dificultad física al caminar prácticamente está superada. La equinoterapia o terapia con caballos se convirtió en su mejor aliada y Alegría en su mejor amiga. Bueno, los caballos son los animales que caminan igual que el hombre, empezando desde esa área, caminan igual que el hombre y la marcha que ellos nos brindan, pues, es la más adecuada. Los tres principios fisioterapéuticos que ellos nos entregan parten de ahí, entonces todo su calor corporal, la transmisión de impulsos rítmicos y el patrón de marcha y locomoción son los que sustentan las bases de la equinoterapia. Esta terapia alternativa trabaja con un equipo multidisciplinario con el objetivo de abarcar todas las áreas y aunque es muy integral, quienes la trabajan enfatizan en que se trata de una rehabilitación complementaria que no pretende suplir ningún tratamiento médico. Los caballos son animales muy sensibles, que nos perciben, que reflejan, son como un espejo, sienten nuestras emociones. Entonces ellos, después de un entrenamiento y de mucho estudio, con mucho trabajo y mucha doma, ellos funcionan como un terapeuta. Es nuestro ayudante, es nuestro colaborador, es el que hace reír y llorar a los chiquitos. Y es que basta con observar uno en minutos el equipo que se involucra con los pacientes. Su carisma, paciencia, su entrega y el cariño con el que ejercen su pasión es más que evidente. Es algo tan increíble, por ejemplo Amelia es algo que ha marcado el corazón de cada uno de nosotros porque ella venía con un bloqueo y oírla hablar de la manera que ahora habla, que todo más bien es como, y reina, y llena, y es increíble. El amor que se coloca en cada sesión se ve reflejado en el paciente a nivel socio, psico, fisio y senso motor. Ella era una niña que le costaba mucho expresarse, siempre pasaba llorando, siempre pasaba de mal genio, la chiquita no compartía mucho y a partir de la segunda, tercera clase, ella es una chiquita totalmente diferente y ahora hay que pararla para que deje de conversar. Ya ella articula muy bien las palabras, ya se le entiende muy bien. La equinoterapia fomenta la autoestima, corrige problemas de conducta, disminuye la ansiedad y estimula la concentración y la memoria. Las personas que pueden verse beneficiadas son aquellas que sufren de espina bífida, esclerosis múltiple, distrofia muscular, ceguera, sordera, amputación de miembros, lesiones medulares, retraso mental, parálisis cerebral, síndrome de Down, adicciones, anorexia, bulimia y diversos problemas de adaptación social, también estrés, entre otros. Los resultados pueden notarse desde la primera sesión, basta con apostarle a la autoconfianza y estar dispuesto a mejorar nuestra condición. Bueno y antes de continuar con el programa, queremos invitarle para que usted participe, Frankie. Así es, ya sabe, tres canastas repletas de puro producto natural, usted se puede llevar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Los números están en pantalla, solamente tiene que darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama, queda participando. Si no puede llamar, ahí también tiene un WhatsApp para que mande los mismos datos y si por alguna circunstancia cuando se está llamando, porque a veces se saturan las líneas, no le contestan, no se preocupe, mis compañeros le van a devolver esa llamada. Ya sabe, participe, son tres canastas para que usted también pueda regalar este producto natural. que le va a ayudar muchísimo a mejorar su calidad de vida. Bueno y continuamos hablando de temas de salud, ahora del vértigo, qué cosa tan horrible. Yo me acuerdo que yo padecí de eso hace cuatro años, trece días, que yo no podía ni siquiera levantarme de la cama, era literalmente gateando el freno. Claro y algo particular que coincide en todos los pacientes es el diagnóstico. Muchos los confunden con mareo normal o por ejemplo que le cayó mal algo. Resulta que estos son dos tipos de vértigo, dependiendo si es periférico o central. Le afecta la médula, le afecta la cabeza o le afecta el cerebro directamente. Entonces es importante que si usted tiene un síntoma, vaya al médico. Vamos a ver entonces la siguiente nota. ¿Sabía que el vértigo no es una enfermedad, sino un síntoma? El vértigo es la ilusión de movimiento rotatorio. O sea, la persona va a sentir que da vueltas dentro de la habitación donde se encuentra o que la habitación da vueltas alrededor de él. Es un movimiento de giro rotatorio. Esa es la definición de vértigo. Este síntoma tan común es una señal de que usted podría padecer vértigo periférico o vértigo central. Vértigo periférico se debe a un problema en la parte del oído interno que controla el equilibrio. Estas áreas se denominan laberinto vestibular o canales semicirculares. El problema también puede involucrar el nervio vestibular. Este es el nervio que conecta al oído interno y el tronco encefálico. El vértigo periférico puede revelar que usted padece de vértigo postular paroxístico benigno, neuritis vestibular y enfermedad de menina. El vértigo central se debe a un problema en el cerebro, por lo regular en el tronco encefálico o la parte posterior del cerebro. El vértigo central puede ser causado por lesiones en el sistema nervioso y se manifiesta por enfermedad vascular, ciertos fármacos como anticonvulsivos, aspirina y alcohol, migraña, esclerosis múltiple, convulsiones, accidentes cerebrovascular y tumores. Pero antes de ser diagnosticado, es importante ser evaluado por un audiólogo, quien hará una audiometría previa a la visita con el otorrino naringólogo. Muchas veces el vértigo va acompañado de una disminución en la capacidad para escuchar y de algo que se llama acúfenos o tinnitus, que son los famosos ruidos en los oídos. Entonces, el médico otorrino naringólogo es muy importante que dentro de la batería de exámenes que vaya a solicitar para la valoración del paciente con algún problema de vértigo, incluya la audiometría y la impedanciometría que hace al final una prueba diagnóstica riquísima a nivel de audiología y también si hay algún tipo de ruido en el oído que pida una medición de ese ruido, que se llama acúfenometría. Luego de ese examen neurológico y pruebas vestibulares, el otorrino naringólogo iniciará con el proceso de evaluación del paciente, apoyado por una última prueba llamada video nistagmogafé. Se realizan diferentes pruebas, básicamente para valorar si el paciente tiene nistagmus, por ejemplo, que el nistagmus es un movimiento ocular que presentan muy frecuentemente y de manera involuntaria los pacientes que tienen vértigo. O si tienen alguna alteración, que lo haga uno sospechar que puede estarse presentando algún problema a nivel del cerebro. Al recibir el resultado de diagnóstico, el paciente debe ser estabilizado como le ocurrió a don William Barrantes, quien después de cinco años de sufrir de mareos incapacitantes, que no lo dejaban trabajar, llegó al especialista a recibir un diagnóstico. De pronto me fui mareando de a poco, lo fui notando especialmente en el trabajo, cuando yo tenía que agacharme para hacer algún esfuerzo y me mareaba, a veces tanto que tenía que sentarme por ratos o inclusive a recostarme para que se me bajara bastante el mareo. Tanto don William como un promedio del 10% de la población mundial sufren de estos padecimientos asociados al vértigo. Al menos el 90% de las enfermedades vertiginosas tienen cura y el resto, como las patológicas crónicas, tienen tratamientos. Algo importante es no dejar pasar ningún síntoma de mareo. Estos podrían ser la señal de un padecimiento que si se trata a tiempo, su vida no estará en riesgo. El 50% de las muertes en carretera son personas entre 20 y 30 años. Cambiemos la estadística. El SOA lo protege en carretera y está incluido en el costo de su marchamo. Págalo en grupoins.com Cuando se cae un clavito, no pasa nada. Rebota en las paredes, no pasa nada. Llega a la calle, no pasa nada. Pero le puede pasar. Adquiera los seguros autoexpedibles del INS al pagar su marchamo. Y participe por 8 viajes dobles a Aruba más 500 dólares. Infórmese en grupoins.com o al 800-TELEINS. Bueno, y ahora sí llegó la hora de despedir este programa navideño, pero antes un anuncio. Así es, si todavía no ha participado, es el momento para que lo haga y se lleve esas tres canastas llenas de producto natural. Y usted pueda conocer todos los beneficios que le ha dado usted el Gingobi, Lobal, son muchísimos los productos que usted va a tener ahí. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Solamente tiene que llamar a esos números que están en pantalla, darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y qué da participando. También tiene el WhatsApp, ¿verdad? Para más rapidito ahí. Y si usted llama y por alguna situación no le contestan, no se preocupe, que me le van a devolver esa llamada para que usted participe con nosotros. Bueno, y llegó la hora también de los anuncios, más bien saluditos navideños. Sí, no, primero agradecerle a todos nuestros televidentes el apoyo durante estos meses. Ha sido muchísimo y lo vemos en las redes sociales, que también se las recuerdo. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos en Canal YouTube y también tenemos un web www.salidoalternativas.com. Yo quiero aprovechar para saludar a mis papás en Punta Arenas y ya ahorita llego allá a comer sabroso. Ok, perfecto. Y entonces, bueno, yo quiero también saludar a mi familia, pero eso será de último. Primero el burro por delante, ¿verdad? No, Pablo, ahorita vamos a mandar porque también yo les mando un abrazote a toda la familia de Pau, doña Yaqui, un beso. Y en especial también a mi familia, ¿verdad? Que también la quieren mucho y me la van a guardar tamalitos, mami. Quiero también agradecerle a Dios por compartir con ustedes, compañeros, este año, cerrarlo como se debe, con todo el equipo de Salud y Alternativas, que de verdad ya es una familia, se les quiere y aquí espero estar. Que me sigan aguantando con todas mis loqueras el otro año también. Bueno, y también por supuesto, ahora sí va mi familia, que yo tengo familia por todos lados, Moravia, en Curridabad, en Heredia, todos. Un besote y espero también poder compartir con ustedes. Y no podemos dejar de lado jamás, como decía Frank, en la familia de Salud y Alternativas, Steve Fred, Juan Carlos Fonseca, Jessica Castañeda, Alejandro Carvallo, también tenemos ahora a Gerson Quirós, a Eric también, que es el que hace la magia con la edición del programa, a Francisco Leiva. Bueno, y ahí se nos iría los nombres y los nombres y los nombres. Y por supuesto, súper importante, Don Jorge Gutiérrez y Cristian Gutiérrez, nuestros productores, que hacen posible también que nosotros llevemos esta información que esperamos sea de muchísima utilidad, de muchísimo aprendizaje y que sea aplicable siempre a mejorar nuestra calidad de vida, nuestro estilo de vida. Y es lo que queremos seguir haciendo con usted, que usted también es nuestra familia. Así que que pasen una feliz Navidad, una buena noche y también... Y que coman bastante. Y que coman bastante. Sí, bueno, nos vemos. Feliz Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!